Música Buenas noches Amigos en el flamenco Vamos a dar comienzo al tercer día de esta semana con una cantadora malagueña, flamenca que tiene, como me han hablado muy bien de ella yo la he conocido a través de Youtube porque no la he escuchado nunca cantar en directo y la verdad que tiene un rasgo diferente y merece la pena escucharla La guitarra, la nuestra, la de aquí de Palma Manuel de Palma del cual no sé qué adjetivo echarle, ¿no? Lo tiene todo echado Así que con los dos con Manuel de Palma y Paqui Río vamos a dar comienzo a la noche Muchísimas gracias por acordarse de mí y nada, es un lujo que Manuel de Palma me acompañe hoy a la guitarra y nada, lo voy a hacer con todo con todo mi corazón para todos ustedes Voy a empezar por Malagueña Terminísimo Ale Ale Encontrar ¿Quién me quisiera? Yo se lo esperé ¿Quién me quisiera? ¿Quién me quisiera? Porque yo perdí a mí ¿Quién me quisiera? 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 Música Y es que se lo lleva ahí todo, mi Dios, si era porque, si era porque la quería. Ay! 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 Soloré. Yo. Gudililil行li. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aclavito! ¡Aclavito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Galé! 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 El frío que así se acudó del calor y el frío que el corazón asumió. ¡Gracias! ¡Ay, a mi niña de mi alma, tú no me la abandones! ¡Ay, si yo muero y tú te casas, no me abandones a mi niña! ¡Ay, por Dios, cómo! ¡Pero te voy a encargar que si otra madre tú le pones! ¡Ay, que me lo trate con cariño! 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 ¡Ole, viva Córdoba! ¡Ale! ¡Ale, viva Morón! ¡Ale! 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 encontrar a quien te quiera como yo te estoy queriendo con lo que yo estoy mirando por lo que yo estoy mirando yo no es tiradito piedra hay poquito me está faltando yo vengo de Utrera ay yo vengo de Utrera con mis niñas de la mano la mejor de España la mejor de España un aplauso por favor tú has matado a mi hermano ay no te puedo perdonar por donde quiera que te vea me la tienes que parar ay mujer si puedes tú con Dios hablar pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar ay hermano espejo de mi corazón cuantas veces me has visto llorar la pérdida de tu amor ay yo te busco por donde quiera que voy y yo no te puedo hallar para que quiero tus besos ay si tus labios no me quieren ya besar con Dios vaya usted con Dios con Dios vaya usted con Dios si a ti nadie te ha querido que como déjamelo yo ay por soleado ay por soleado como canta la Fernanda y mata por bulería como canta la Fernanda y nadie lo divina la guía los canta por soleado son los que cantan en Utrera por eso tienen un sello los que cantan en Utrera ay pues me se la hacen neta la que mejor lo cantaba ay metita llena Utrera entre gitanos y gitanas que buena escuela de jantos que buena escuela de jantos que buena escuela de jantos que canta la gitanos que canta la Gitanos ay la Fernanda y la Bernarda los llevaban de la mano ay Y es que yo me voy pa' fuera Ay, yo me voy pa' fuera Ay, yo me voy pa' fuera Ay, con mis líneas de la mano La mejor detalladora Solita se vino, solita se vino Y esta gitana por los caminos Ay, es que hay tan hijita por boca Gracias